Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador Gavino Cue, el director del Infonavit Alejandro Murat Hinojosa y el presidente municipal de Oaxaca de Juárez firmaron un convenio para que cerca de 120.000 derechohabientes puedan acceder a los 12.000 millones de pesos en subsidios en créditos para vivienda. El jefe del Poder Ejecutivo señaló que se brindan alternativas de financiamiento de vivienda mediante la adquisición, construcción, mejora física o refinanciamiento de un crédito hipotecario. Con ello, Oaxaca se suma a las entidades de la República que suscriben este acuerdo de esta naturaleza con el Infonavit, lo cual nos permitirá no solo ofrecer una mejor calidad de vida a los trabajadores del servicio del Estado, sino también hacer de la política habitacional una actividad que estimule la dinámica económica y la generación de empleos. En tanto, el titular del Infonavit, Alejandro Murat, destacó que este sector impacta a más de 37 ramas de la economía y representa el 3.7 del Producto Interno Bruto del país y el motor de empleo de la nación. Que hoy hay un ambiente de colaboración en donde entendemos que más allá de cualquier interés está el ciudadano y que con hombres como el gobernador Gavino Cuey, el presidente municipal, con el liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto, estaremos moviendo a México y por supuesto al sector de la vivienda de nuestro país. Gobierno del Estado, generando bienestar. Gobierno del Estado, generando bienestar.